Para eliminar a alguien existen millones de instrumentos bélicos y efectivos, como cuchillos, pistolas, metralletas y hasta un martillo. Pero hoy te mostraré los 5 objetos más bizarros y extraños usados para matar. Vamos a comenzar con una asesina millonaria. Sí, porque todo sucedió en una opulenta fiesta en la capital de Inglaterra. Vila Boyle estaba con su vestido más fino y joyas resplandecientes. De estas destacaba un suculento anillo de diamante. Era una roca preciosa gigantesca en forma de rombo. Luego de varias copas, ya en la madrugada, esta señorita estaba más ebria que vagabundo en Año Nuevo. Esto combinado con una discusión con el muchacho que atendía en el bar generó el caos. La mujer con mucha rabia, luego de que se le negara más alcohol, le dio al hombre un putazo en toda la cara. Lo impresionante es que justo en esa mano tenía el anillo. La víctima terminó con un globo ocular reventado y cortes profundos en su rostro. Al momento de llegar la ambulancia para ayudar al afectado, lamentablemente ya estaba fallecido. Hay maneras muy humillantes de morir, pero esta creo que supera todos los límites. De seguro muchos de ustedes han visto el famoso Condom Challenge. De seguro se han dado cuenta que al tener este preservativo en la cabeza, obviamente a la persona le falta el aire. Bueno, pues algo parecido ocurrió en un bar de Estados Unidos. En el baño del local, mientras un hombre orinaba, un hasta 10 de hoy desconocido lo tomó por el cuello. Luego le insertó un condón en la cabeza, hasta tapar su nariz. Lo demás es historia. Encontraron el cadáver del hombre al otro día con un preservativo a medio poner en la cabeza de arriba. No sé ustedes, pero yo no viviré tranquilo sabiendo que está libre un sujeto que mata poniendo preservativos en la cabeza. Si tu madre no te golpeó con la chancla, la verdad no tuviste infancia. Es el mejor equipamiento bélico de todas las madres. Un chanclazo y listo. Nada más de travesuras. Pero por si no lo sabías, esta prenda de vestir puede ser un arma letal. Te preguntarás, ¿cómo carajos matas a alguien con una sandalia? Pues te explico. Ocurrió en un hotel de poca reputación en las carreteras estadounidenses. Por la noche, una pareja llegó a hospedarse. Por la mañana, al revisar la habitación, se encontraron con el cadáver de una mujer. Luego de investigar el caso, se determinó que la señorita había muerto a manos de su pareja. Esta, para quitarle la vida, la ahogó metiéndole una sandalia completa por la boca hasta la garganta. Fue tal la presión y fuerza que utilizó que la chancla quedó incrustada hasta el fondo de la tráquea. Honestamente, un crimen horripilante. Yo espero por lo menos que la sandalia no estuviese usada. Esta es tremendamente lamentable y grave, ya que estamos hablando de un atentado terrorista. Un conjunto de extremos islámicos decidieron atacar a una ciudad en Siria, la cual estaba en contra del régimen. Para esto, no encontraron nada mejor que dentro de 10 cajas de cereal, ocultar bombas para detonar dentro de unos días. Estas cajas fueron llevadas a los supermercados de la ciudad. Como es de costumbre en esos países en guerra, todos los alimentos se venden en horas. Por lo tanto, 10 familias con más mala suerte que estar de cumpleaños en Navidad murieron de forma trágica. Así que señores, ya están advertidos. Cuando estén en el mercado a punto de sacar su caja de cereal favorito, piénsenlo dos veces antes de comprarla, ya que puede venir con sorpresa. Finalizaremos directamente con un objeto asesino. Sí, porque en esta muerte no actuó ninguna persona. Como la mayoría saben, en los aeropuertos debes dejar tu maleta en un lugar para que la transporten al avión. Estas hacen un largo recorrido para llegar a su destino. La asesina pesaba unos 15 kilos y estaba cargada llena de ropa e implementos de computación. Al hacer su recorrido, de pronto para haberle dejado demasiado a la orilla, cayó. Lo malo es que justo debajo estaba la pista de aterrizaje, en donde hay varias personas organizando la partida de aviones. Para la mala suerte de un joven, este equipaje le cayó en la cabeza, fracturando su cuello y haciéndolo morir al instante. Todos en el lugar se quedaron con cara de, what the fuck, ¿cómo diablos pasó esto? Luego de la investigación, la policía se llevó detenido a la maleta homicida. Fue condenada a 50 años dentro de un armario. Ok, no, lo último es broma, pero amigos ya saben, cuidadito con los equipajes. Nunca sabes cuando tu mochilo o bolso se levantará en la noche, para darte una bofetada. En fin, esto es todo por hoy. Recuerda seguirme en mis redes sociales como Twitter o Facebook. Suscríbete al canal para ver más contenido. Si no quieres morir de alguna de estas formas o te gustó el video, regálame tu like y compártelo con tus amigos. Yo soy DogmasFour y nos vemos en la próxima.